y vengo a deciros que tengo un poquito de miedo porque bueno le tenemos que quitar la muñeca a anabella la loca y yo estoy flipando ahora le quiero contar un cuento me han asignado un sacerdote ahí en italia, ah vale se llama mateo y he hablado yo con él y hemos quedado que nosotras todas vamos a hacer aquí puertas de pijama no lo vamos a pasar bien y hola chicos bienvenidos a un nuevo vlog hoy vengo a deciros que primero disfrutéis a tope que es super fácil darle a la botana de suscribir y vengo a deciros que tengo un poquito de miedo porque bueno le tenemos que quitar la muñeca a anabella la loca y yo estoy flipando porque ya en el anterior video si lo visteis dijimos que Carla se iba a Italia a bendecir a la muñeca y entonces si la muñeca no la podemos bendecir así que se la tenemos que quitar a la loca y yo creo que esto va a ser una auténtica locura porque le tiene mucho aprecio y mucho cariño y yo creo que no nos la va a dar así que empecemos ya Carla pero como lo hacemos que tenemos que besarse tranquilizando porque Nabel es super sagrada para ella hola te importaría mamá te voy a acostar a Nabel porque llevará un día tan cansado ¿por qué no le cuentas a los niños el cuento aquel que me contabas a mi de pequeña? ¿qué ladría pobrecito? ¿dónde está ladrían hoy? oye zuro de pausa me lo deja ¿ahora le quieres contar un cuento? sí yo今年 la voy a acostar incluso esa niña se la voy a contar vale pero con Nabel también sí, vés, vés con Nabel también si, vés de Conta a mí ¿qué estaréis dramando? hahaha ¡γwk y el nabill araos en la porte de la casa! a la miel si es por el viento es que hay mucho aire ¿Tú sientas ahí a contar el cuento? Señora, ¿por qué no nos vamos a la caseta? ¿A contar la historia? Podríamos ir porque aquí es de calor Sí, contáis aquí la historia ¿Quién más tiene? ¿Tú quieres venir también? Tú sabes la historia, ¿no? No, no, no sabes la historia de mis niños ¿Vas a contar la historia? Sí, va a contaros un cuento, ¿vale? Ah, vale Pero una historia, ¿de qué historia me hablas? Venga, mamá, ¿de qué historia me hablas? El cuento que tú quieras contar Ah, porque yo soy un cuento Y ahora cuento ¡No, eso no me gusta! ¡Eso no me gusta! ¿Cerdito? Venga Cerdito Vale, ya Hay un robo La casita de chocolate Ay, sí Se come a los niños Se come a los niños Pero hay ahí una bruja Las brujas son buenas Las brujas son buenas Son buenas, las brujas son buenas Hay buenas chicas Hay de todo 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 Esta niña es buena Y la real también es buena Esta niña es buena Esta es la de la roja roja Hay de todo Hay que encerrarla aquí Y quitarla la niñeca Sobre todo eso Está guapa No, no, no tiene que tener ese Ya está 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 ¡No hay malas! Intenta cerrarla. Le abro aquí, le abro aquí que no se deshidrate. ¡Ari, la coge, la llevo y la... ¡Me habéis engañado! ¡Ari, ten cuidado que tiene una contigo! ¡Uy, la está bien cerrada! ¡Vamos, venga adentro! ¡Bebe agua, bebe agua! ¡Beber agua! ¡Sonia! ¡Mala! ¡Tu bebé, tu bebé, tu bebé! ¡Tu bebé! ¡Que bebé! ¡Bebe! ¡En la coge! ¡Aaah! ¡Mira, os haré así! ¡Os haré esto! ¡A cuantos días en la de los pelos rojos! ¡Eso os haré! ¡Porque a mí! ¡No, no puedo... ¡Tiene una contigo! ¡Oh, no! ¡Que tiene una contigo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Aaah! ¡Amigo! ¡¿Dónde está mi Anabel?! ¡Mi Anabel?! ¡Anabel! ¡Deja, déjalo, déjalo! ¡No se callará! ¡Me tengo que ir, me tengo que ir ya, eh! ¡Porque como me vea no me va a dejar ir! ¡Venga, mamá Carla! ¡Es que prepara esto! ¡Sí! ¡Ya lo tengo aquí todo! ¡Me lo he preparado antes! ¡Para que no me viera mi madre! ¡Ayúdame, porfa! Mira, aquí mismo prometemos todo. ¡La ropa y todo lo lleno! ¡No! ¡¿Sonia?! ¡No! 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 Max no me hace caso! ¡Max! ¡Ay! ¡Ay mi niño! ¡Guapo! Quiere las pizzas, estoy segura. Quiere las pizzas. O sea, efectivamente, quien no, pero quiere las pizzas. Es un normal, Max, y Max es inteligente. Max es inteligente. A ver, otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. A ver. ¡Oh! ¿En serio? Picha en medio. Y un cuarto. ¿En serio? Madre mía, me han estimado que ponen las pizzas de encima, ponen toda la pizza menos un trozo, luego ponen pizza sin nada y luego se la comen y la dejan ahí. ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? Bueno, Max, está de lujo aquí. ¡Ay, Max! ¡Ay, ay! ¡Que me muerde! Max muerde. Ilegal tocarlo. Vamos a tirarle un poquito de agua, Max. 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 Max no conoce el agua, yo creo, eh. Max no conoce el agua. Tenemos una sorpresa para ti, Ari. Pon la mano. No. Bien hecho. Me das miedo. Bien hecho, suerte que no has puesto la mano. Cuidado que está Max. Max, cuidado. ¿Qué es? ¿Qué es eso? Mira. Es una sorpresa. ¿Qué es eso? Ah, vale, es la piel de mí. ¿Serpiente? No, no es la piel, es la serpiente. Es la piel por la cara. A ver. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ust! ¿Qué está ahí? Casi mete boca. Un poquito, quito, quito, quito. No, no. Os tiene de víctimas. Una copia de la cabeza. Jan, ¿qué opinas de que os tiene de víctimas? ¿Cómo? Os tiene de víctimas. No, no, no. Esa es nuestra amiga, Marilyn. Sí. Mira. Os quiere comer. Tranquilita, mira, mira. Tranquilita. Tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila. Coja, coja, coja. ¡Uuuh! Ya es buena arma, eh. Ay, 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 ay. ¿Cómo se se ocurre? Coger la serpiente. ¡Core! Calvo, calvo, calvo. Calvo, calvo, calvo. ¡Core, calvo, calvo! ¡Core, calvo, calvo! ¡Core, corre! ¡Core, corre, Max! ¡Core, calvo, calvo! ¡Ay, Max! Max, Max. ¡Max, Max! ¡Qué locura, qué locura! ¿Cómo te ponla? ¡No te vas a utilizar! ¡La mujer de otra vez! Tiene que meterla. ¡Tiene que meterla! ¡La serpiente, va a serpiente! ¡A la verga! ¡Qué mierda! ¡La quiero tocar! ¡Qué asco! ¡La he tocado! ¡A la verga! ¡Se ve bien grandota! Parece casi como... como la tula de Jan, ¿no? ¡Bro! ¿Pero qué es esto? ¿Esto qué es? ¡La pitón! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, que me desmayo! ¿Quién? Wow, Jan es como Fran de la jungla, güey. Enseñale a la gente cómo hablas. ¡Hola, güey! Soy Luisito Comunica. Bienvenidos a un nuevo video. ¡Ya está, chicos! ¡Se ha llenado por el maestro! ¡Vamos! 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 Vale, hay que preparar cosas para el directo. ¡Vamos a pasear las pizzas! ¡Vamos a pasear las tiendas! ¡De hecho, yo haría una cosa! Poner aquí peso porque va a salir. ¡Para, para, para! ¡No, yo espero un peso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora sí que funciona! ¡Vale, voy tú! Vamos a dejar de recuerdo unas gotas de agua. ¡Vamos! 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 Y hablado con el sacerdote allí,�� me están esperando. Lo veo tenerte con todo. Esperarme hasta que llegue con el sacerdote. A ver si lo puedo hacer allí o me lo tengo que traer. A ver si lo puedo hacer allí o me lo tengo que traer o al ver cómo lo hacemos. Pero yo os informo de todo. Los llamo. Y desearme mucha suerte, que tengamos! que estaremos bien. Yo me voy ya, os lo dejo ya todo aquí. Entre todos cuidamos del huerto, cuidamos de la... Ahora llamas a Arta su papá. A ver si me deja que se quede aquí la niña María. Y que te ayuden un poquito. Y yo ya me voy, ¿vale? Y sobre todo mi madre, ¿eh? Por favor. Sí, 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 tú estás adelante. Le van a dar muchos bloques y por la noche si escucháis cosas no os asustéis ni nada. No pasa nada. ¿Vale? Oye, y eso de los fantasmas vamos a escuchar algo. Sí, bastante. No, no te va a pasar nada. Porque yo desde allí, desde Italia, voy a intentar pararlo todo. Ya que la muñeca no me tiene manía ni nada. Bueno, la muñeca me la llevo. Le tendrá manía los que van en el barco. Así que a ver, a ver el barco. Espero que no te vaya muy mal el barco, en verdad. Bueno chicos, yo no puedo más con esto y es que no me imagino cómo es estar así, año por año. Bueno Carla, muchas gracias cariño. Bueno mi niña, te dejo aquí con los vecinos, ¿vale? Portarte muy bien y ya sabes que vamos a controlar a la Yaya, ¿no? Sí, vale. Es que ella es muy importante. Te quiero, eh. Gracias. Bueno Sonia, muchas gracias por todo, eh. No hay de tu cariño. Tú intenta solucionarlo y ya está. Tú llama cada vez que necesites. De acuerdo. Mira, ahí está el taxi. Vale, perfecto. Pues nada, muchas gracias, eh. Cualquier cosa apoyamos. Vamos hablando. Adiós, mucha suerte. Vale, espero que no le pase nada. Lo tenemos que organizar. Lo tenemos que nosotras no lo pasamos muy bien, ¿verdad? Tu hija necesita desconectar unos días. ¿De quién? De la vida. Que va de vacaciones. Y hemos quedado en que nosotras, que nosotras no lo pasamos muy bien, ¿verdad? Todas. Vamos a hacer aquí su hija. Mamá, nos lo vamos a pasar bien. La vida es bella. Es bella. Hay que disfrutarla. Y tu niña lleva mucha carga, mi niño. Necesita desconectar un poquito. Pero, oye, mi niña, la Anabel. ¿Dónde está mi Anabel? Se le ha ido para cuidar de Carla. ¡Cállate! 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 Hola, la Carla. Necesita que la Anabel la proteja. Claro. ¿Tú sabes que Anabel cuida de Carla? No le hace daño. No te hago yo. ¿A qué tú sabes que Anabel no hace daño, Carla? No. Pues, con hermanas. Son hermanitas. Claro. Pues, por eso se ha llevado Anabel, cariño. Y nosotras nos lo vamos a pasar muy bien. Vamos a ir a la piscina. ¿A qué sí? Vamos a la piscina, entonces, ¿no? Vamos a la piscina. ¿Quieres ir a la piscina? Pero yo quiero un flotador, no sé nadar. Sí, te he comprado un flotador. ¿De qué? De tortuga. Oye, tortuga. Vale, jove,�le. Mira, te de�si. ¡Aá,que bonita esta niña! Vale, para que no te hunda. Esta es la niña bonita, no alos pelu rojos, no. ¿Sí? ¡Esta no es la niña que ha tenido el jack! ¡Várate el fondo mío! ¡Várate el fondo mío! ¡Várate! ¡Gracias!